Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal, a este pequeño rincón. Yo soy Antonieta y hoy vamos a estar aprendiendo a hacer este hermoso maquillaje intenso con un delineado espectacular. Pueden usarlo para el día o para la noche con un labial más oscuro. Y si te gusta este video, te invito a que le des manita arriba, me ayudaría muchísimo. También si te gusta este contenido, te invito a que te suscribas a este canal. Primero vamos a comenzar lavando el rostro, vamos a hidratar también el rostro con alguna crema que tengamos. Luego vamos a comenzar con la base que vamos a estar aplicando en todo el rostro. Yo voy a estar esparciendo esta base con una esponja de maquillaje que previamente está mojada, está bastante humedecida. Esto es para lograr que la piel quede con un efecto natural. La piel está bastante saludable, pero igual la base siempre ayuda a emparejar el tono de la piel. Y ayuda a que resalte mucho más el maquillaje que nos realicemos en los ojos. Recuerden que la base, una buena base, es el secreto para un buen maquillaje. Vamos a estar esparciéndolo uniformemente por todo el rostro. Vamos a evitar el contorno de los ojos para no recargarlo luego con el corrector y que se nos intensifiquen más las líneas de expresión. Luego vamos a utilizar un corrector que sea uno o dos tonos más claros que nuestra piel. Y vamos a estarlo aplicando debajo de los ojos en la ojera y vamos a llevarlo hasta el costado de la nariz. Esto es para ayudar a afinar un poco la nariz con esta iluminación que vamos a estar haciendo con el contorno. Con la misma esponjita vamos a estar difuminando a toquecitos todo esto a toquecitos con mucha paciencia hasta que quede totalmente difuminado. Que se fusione muy bien el tono de la base con el del corrector. Luego vamos a estar trabajando en el contorno del rostro. Yo voy a estar usando una base que es hasta 3-4 tonos más oscuros que mi piel. Pero voy a estar aplicando un poquito y como ya la esponja tiene algo de base se va a estar difuminando. Siempre difuminamos con la esponja hacia arriba evitando que no se formen líneas ni nada. Vamos a difuminar súper súper bien. Con el excedente que nos queda en la esponja vamos a pasar también desde el ojo hasta la sien y vamos a subir ese contorno hacia la frente. Y luego todo esto lo sellamos con polvo traslúcido. Vamos a aplicarlo de a toques pero no lo vamos a difuminar ya que esto va a ayudar a absorber el excedente de grasa que tengamos en la piel. Este es un secreto para que nos dure bastante el maquillaje. Luego vamos a proceder a arreglarnos las cejas. Las cejas ya las tenemos que tener sacadas con la forma que queremos y vamos a utilizar un pincel angular. Este pincel lo vamos a humedecer bien sea con crema, con agua, con un poquito de aceite. Y vamos a utilizar una sombra marrón oscuro de la mitad de la ceja hacia afuera. Y lo vamos a estar trabajando con pequeños trazos. No vamos a estarlas haciendo totalmente tipo bloque. Vamos a estarlas haciendo de una forma muy natural. Las cejas se trabajan con mucho cuidado y con mucha paciencia. Y luego con el mismo pincel vamos a tomar una sombra un poco más clara, marrón más claro, depende del tono de tu cabello. Y vamos a estarla aplicando desde el inicio de la ceja hasta la mitad con la misma técnica de trazos hasta que se difumine con el tono oscuro. Y por último con un pincel que ven que es como un cepillito vamos a estar aplicando un gel y la vamos a peinar hacia arriba. Esto es para lograr un efecto mucho más natural y que las cejas no se nos estén moviendo a lo largo del día. Esto va a ayudar también a sellar la sombra que ya estamos colocando. Luego con una brocha especial para polvo vamos a estar eliminando todo ese excedente de polvo que ya tenemos, que hemos mantenido en la cara por unos 5 minutos. Y vamos a proceder con otra brocha a aplicar un bronzer, un bronceador. En el mismo lugar donde aplicamos anteriormente la base de tono oscuro vamos a estar trabajando un bronceador. Esto le va a aplicar a nuestro rostro, le va a agregar tridimensionalidad. Vamos a agregarlo por el contorno de la nariz muy poquito, por la sien, por los pómulos y también un poquito por la mandíbula. El siguiente paso es el rubor que vamos a estar aplicando justo sobre en la parte de arriba del bronzer en las mejillas, solamente en las mejillas. Vamos a utilizar en este caso un tono rosadito que lo vamos a estar aplicando con una brocha especial para rubor. Y posteriormente vamos a pasar a trabajar en los ojos. Yo voy a estar utilizando esta paleta que es especial del Mercadona, que tiene una característica de que tiene tonos para cada estación. Yo los voy a estar mezclando, más o menos ven que tonos vamos a estar trabajando, son tonos tierra. Y vamos a comenzar con un pincel plano, tipo lengua de gato, en el que vamos a aplicar una sombra marfil debajo del hueso de la ceja, justo debajo de la ceja que maquillamos allí. Vamos a difuminarlo y posteriormente empezamos con una brocha un poco más abierta y aplicamos un tono de transición beige claro. Esto lo vamos a estar aplicando justo antes del párpado móvil. Y posteriormente en el párpado móvil vamos a aplicar una sombra rosa claro que nos va a servir de base para los tonos que vamos a estar usando posteriormente. Vamos a aplicarla de a toquecitos, poco a poco, cuidando que no se nos vaya a caer nada en la mejilla. Luego con un pincel un poco más pequeño vamos a estar aplicando una sombra vino, tanto en la parte externa como en la parte interna del párpado móvil. Pero el centro lo vamos a dejar libre con esa sombra que tenemos rosa claro. Ahí necesitamos que esté más iluminado. Y si queremos un poco más de intensidad, pero no queremos que nos cree parches, vamos a estar aplicando varias capas de esta sombra hasta lograr la intensidad deseada. Y vamos a estar uniendo cuando difuminemos por encima del tono claro, vamos a estar uniendo ambos tonos, tanto el del párpado exterior como el del párpado interior. Puedes ir construyendo la sombra en la medida que tú quieras más intensidad. Y vamos difuminando muy bien hacia arriba, que difumine con el tono marfil claro. Siempre dejando el centro sin ningún producto, más que la sombra rosa claro. Luego volvemos a colocar un tono marfil en la parte de arriba, ayudar a difuminar esos tonos muy bien. Y como último vamos a aplicar una sombra satinada en el espacio que nos queda en el centro. En este caso yo estoy usando un tono que es como medio naranja. Y con los mismos tonos que utilizamos arriba, vamos a hacernos abajo la línea del agua. Vamos a utilizar la misma técnica, los costados con tono vino y el centro con un tono satinado. Y luego vamos a proceder a difuminar todo muy bien. Y esto ya sería lo último y procederíamos lo que sería el delineado, las pestañas y los labios para lograr el look final. Y bueno, este es el resultado final. Ustedes pueden intensificarlo un poco más o menos con las pestañas que ustedes deseen. Si no quieren usar pestañas también. Pero como verán le agrega un toque bastante espectacular. Yo verdad espero que les haya gustado este look. Y no se olviden de suscribirse y darle me gusta al video. Compártanlo. Y me alegro mucho de que estén por acá. Y me alegro mucho de que estén por acá.